Hola a todos de nuevo. Vamos a iniciar hoy una serie de videos dedicados a responder inquietudes de todos ustedes. En particular a trabajar con ideas que ustedes nos den sobre algunas cosas que se quieran desarrollar o que se deban desarrollar. Sobre Latex. Para iniciar esta serie de videos vamos a trabajar con unos ejemplos de diagramas de análisis estructural que nos compartió Martin Laguna, miembro del grupo de Latex en Telegram, y que nos pregunta sobre cómo hacer este tipo de diagramas, obviamente de forma muy efectiva, muy eficiente, utilizando Latex. Entonces, para eso, vamos a ver cómo vamos a trabajar con esos diagramas. Entonces, recomendarles obviamente, si ustedes tienen alguna idea o algún ejemplo que quieran que desarrollemos en Latex, pues simplemente es que nos compartan a través de los comentarios, a través de los canales de comunicación, correo electrónico, Telegram, que tenemos disponibles pues para atender precisamente a esas necesidades que se les presenten y que quieran que nosotros desarrollemos para que sigamos todos aprendiendo sobre el trabajo con Latex. Entonces, estos diagramas que nos comparte Martin son dos. Tienen diferentes elementos. Dentro de ellos, líneas de cotas o líneas de dimensión, tanto angulares como rectas, soportes, líneas de vigas o líneas de soporte. Entonces, vamos a ver cómo desarrollar este tipo de diagramas. Lo primero que vamos a observar es qué necesitamos para, qué herramientas necesitamos para cargar esos diagramas. Entonces, vamos a empezar por el paquete Structural Analysis. Este paquete, que es un paquete que nos permite manejar la mayoría de elementos de este tipo de diagramas, no está publicado en el repositorio de la CETAN. Por lo tanto, no está disponible en una distribución estándar, ni en MIGTECH, ni en TECHLIFE, ni en MACTECH. Es decir, si usted carga el paquete Structural Analysis en su documento, sin tener el archivo STI que corresponde al paquete, no va a poder utilizarlo y le va a generar un error de compilación. Entonces, en este foro de la ATEC Community aparece todo el paquete publicado. Allí están los ejemplos, algunos ejemplos desarrollados. Allí está publicado también un archivo zip que contiene todos los archivos del paquete, que son el paquete Structural Analysis STI, que corresponde al paquete que permite hacer diagramas, diagramas de análisis estructural en dos dimensiones, el paquete 3D Structural Analysis STI, que permite diagramas de análisis estructural como el que tenemos ahí en el ejemplo, que es en tres dimensiones, los manuales respectivos y un archivo con los ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, instalarlo a través de nuestro administrador de paquetes, instalar el paquete Structural Analysis, o bien, coger el archivo STI 2D o 3D, el que vayamos a utilizar, y copiarlo dentro de la carpeta en la que va a estar nuestro proyecto, en la que vamos a utilizar ese paquete. Otro paquete que vamos a utilizar, este sí está publicado dentro de la ZTAN, por lo tanto está en cualquier distribución estándar de la ATEC, es el paquete TKZ Dimline, que nos permite dibujar cotas o líneas de dimensión. Bien, este no nos permite dibujar cotas o líneas de dimensión angulares, para eso vamos a utilizar otro truco de TIKZ, pero nos permite dibujar cotas o líneas de dimensión en particular, con este tipo de terminación de punta de flecha, porque el paquete Structural Analysis también permite dibujar líneas de dimensión, pero no con este tipo de flecha en particular, que necesitamos para los diagramas que nos propone Martín. Finalmente vamos a aprender también como los diagramas que nosotros vamos a dibujar con TIKZ, en cualquiera de nuestros documentos, podemos exportarlos a formato de imagen, con varias ventajas. Una es que cuando tenemos en un documento muchos diagramas dibujados con TIKZ, la compilación del documento se puede hacer muy lenta, entonces al utilizar la opción de exportar las imágenes, los diagramas se compilan una sola vez y de ahí en adelante, cada vez que se compile el documento, no se compila todo el código del diagrama, sino que se muestra es la imagen, el archivo de imagen que se creó al utilizar la librería externa. Otra razón para generar a partir de los diagramas de TIKZ, generar archivos de imagen, es por ejemplo poder llevar esas imágenes a un software de terceros que no sea compatible con LaTeX o a una presentación con diapositivas o cualquier otra opción disponible. Entonces vamos a aprender cómo exportar nuestros diagramas hechos con TIKZ en un formato de imágenes. Para eso, les recomiendo este ejemplo que está publicado en los repositorios de Overlift, en el que se explica cómo utilizar la exportación de los diagramas hechos con TIKZ a formatos de imagen, tanto en un editor de LaTeX local como en el editor de LaTeX de Overlift. Los tres enlaces los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan allá explorar esas opciones más. Entonces, ya teniendo como cargado qué es lo que vamos a necesitar, vamos a pasar por el editor. Entonces, vamos a preparar nuestro directorio de trabajo. ¿Qué tenemos en el directorio de trabajo necesariamente? Tenemos el archivo STI con el paquete estructural análisis y tenemos una carpeta en donde se van a exportar nuestras imágenes o nuestros diagramas en formato de imagen. Obviamente, el archivo que vamos a trabajar en el documento. Ahora, vámonos al editor. En el editor, entonces, ¿qué tenemos preconfigurado? Bueno, el tipo de documento, el idioma, pero en particular me voy a centrar en estas líneas de código que nos van a explicar muy bien qué necesitamos para hacer esos diagramas. Primero, vamos a cargar el paquete TIX, el paquete TIXDIMMLINE. Ya sabemos que el paquete TIX nos permite hacer diagramas. El paquete TIXDIMMLINE nos va a permitir dibujar las líneas de dimensión. Del paquete TIX vamos a cargar la librería Babel, la librería ARROWS, la librería PATRONES, la librería CALC, la librería ÁNGULOS, QUOTS y EXTERNAL. Babel y ARROWS, Babel en particular nos va a servir para dibujar puntas de flecha triangulares a ambos lados de la cota o en ambos sentidos mejor. Si no utilizamos la librería Babel, puede que al compilar en alguno de los sentidos, al dibujar una flecha en alguno de los sentidos, se nos genere un error de compilación. ARROWS para dibujar flechas, PATRONES o PATRONES para dibujar, por ejemplo, los patrones de los soportes. CALC para hacer cálculos entre las coordenadas de los puntos. ÁNGULOS para dibujar las cotas angulares. QUOTS para poner etiquetas. ARROWS y EXTERNAL para llevar nuestros diagramas de TICS a formato de imagen. Cargamos el paquete Structural Analysis, que es el paquete principal para estos diagramas. Y si ustedes están trabajando con la última versión de Latex, que es la versión 2017, es posible que genere algunos, no conflictos, no errores de compilación, sino warnings entre TICS y algunos paquetes que no se han actualizado hace tiempo, como por ejemplo TICS DINLINE o Structural Analysis. Entonces, por eso es recomendable utilizar compatibilidad 1.14. Esta es una advertencia que hace Overleaf, inmediatamente usted carga sus paquetes, entonces es opcional. Eso es simplemente para evitar un warning al compilar el documento, no es estrictamente necesario. Ahora, después de que nosotros cargamos la librería external, vamos a activar la exportación de los diagramas a formato imagen. Para eso utilizamos esta línea, que es TICS Externalize. Y la instrucción Prefix, lo que va a hacer es determinar el directorio que debe estar dentro del mismo directorio donde está nuestro documento Latex o nuestro archivo Tec, en el cual se van a exportar los archivos de imagen. Entonces, como lo había mostrado anteriormente, nosotros tenemos un directorio de images creado, entonces ahí se van a exportar nuestros archivos de imagen. El último, el paquete GenSimp, nos va a permitir, entre muchas cosas, poner la marca de grados en las etiquetas angulares. No es más. A partir de allí vamos a definir dos tipos de... o realmente un tipo de nodo. No necesitamos definir el nodo rectangular, solamente vamos a definir el nodo circular para poder dibujar este tipo de etiqueta en los puntos de nuestro diagrama. Entonces, ya teniendo configurado así nuestro documento, empecemos a hacer nuestro dibujo. ¿Qué vamos? Entonces, lo primero que vamos a construir es la ubicación de los puntos. Entonces, lo que vamos a definir a continuación es cada uno de estos puntos. A este le voy a llamar punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Entonces, cada uno de esos puntos lo voy a ubicar con coordenadas, en un plano coordenado, y con eso ya vamos a tener la base de nuestro dibujo. Entonces, para definir esos puntos, voy a utilizar del paquete Structural Analysis, la instrucción Point, o el comando Point, que tiene tres parámetros de entrada. Uno, el nombre del punto, parámetro obligatorio. Dos, la abscisa del punto, parámetro también obligatorio. Y tres, la ordenada del punto, obviamente parámetro obligatorio. Entonces, con esas opciones, voy a construir todos y cada uno de los cinco puntos que voy a utilizar en mi diagrama. Listo, entonces, tenemos definidos los puntos. En este momento, si compilamos el documento, no vamos a ver nada del diagrama, porque no estamos dibujando nada. Solamente estamos definiendo la ubicación de cada uno de los puntos. Ahora, vamos a pasar a dibujar los soportes. Entonces, el comando Support tiene como parámetros de entrada. El primero, el tipo de soporte que vamos a dibujar. Hay varios tipos de soporte. ¿A qué le llamo o a qué me refiero con soportes? A estos dos diagramas que aparecen acá. Esos son los soportes. Entonces, hay varios tipos de soporte. Ustedes pueden revisar el manual del paquete Estructural Analysis para determinar qué tipo de soporte quieren ustedes utilizar. En el caso de este diagrama, es el tipo de soporte 1. Le voy a poner, le voy a indicar entonces el tipo de soporte, el punto en donde va a estar ubicado el soporte y la rotación si tiene que estar rotado, porque por defecto aparece en sentido horizontal. Entonces, voy a utilizar dos soportes del tipo 1. Uno en el punto A, el otro en el punto M. los dos rotados a menos 90 grados. Entonces, con eso, lo que obtenemos hasta ahora es el dibujo de los dos soportes. Nada más. Listo. A continuación, vamos a dibujar los segmentos, los soportes, las vigas o las líneas que van los segmentos de recta que van entre cada punto. ¿Listos? Entonces, recordemos, punto A, punto B, punto C, punto D y punto E para nuestra construcción que estamos haciendo. Entonces, para dibujar esos segmentos, esas uniones, el comando BIM va a utilizar el tipo de línea que se va a trazar. Hay varios tipos. En el manual se pueden ver todos los tipos disponibles y los puntos extremos de ese segmento. Bien, entonces ya tenemos la estructura general montada. Siguiente paso, vamos a dibujar los vértices o los puntos que van en cada uno de los puntos que mencionamos nosotros. al inicio. Entonces, para eso vamos a utilizar el comando Hinge. Lo mismo, el tipo de punto que vamos a dibujar y la ubicación. Diferentes tipos de puntos, entonces, en el manual cada uno se puede revisar. Listo. Entonces, ¿qué obtenemos? Este resultado. Bien. Listo. Entonces, ahora vamos a empezar a ubicar la notación de cada uno de los segmentos. Entonces, para ubicar la notación tenemos el comando Notation. Entonces, este comando Notation tiene el tipo de notación que si queremos que sea notación en rectángulo sería el tipo 4, los extremos del segmento que vamos a denotar, la etiqueta que vamos a utilizar que sería 1, en el primer caso de la primera etiqueta y como parámetro opcional vamos a determinar con un valor porcentual cuál va a ser la distancia a la cual se va a ubicar la etiqueta. Cuando escribimos 0.5 significa en la mitad del segmento o en la mitad de la distancia entre los puntos A y B tiene que ir el número 1. y finalmente ya podemos compilar y tenemos este resultado. Entonces, aquí estamos viendo la etiqueta ubicada exactamente sobre el punto medio del segmento que va entre A y B pero ese resultado no lo queremos que sea así. Nuestro ejemplo nos muestra esa etiqueta por debajo del punto medio y separado incluso del segmento. Entonces, para que eso suceda así lo que vamos a hacer es agregar una distancia o una modificación de la ubicación. Entonces, le vamos a decir que esté por debajo 2 milímetros. Con eso ya obtenemos la etiqueta puesta en el lugar donde queremos que esté. Bien, entonces vamos a ubicar las otras etiquetas. Vamos a ver las otras etiquetas. Bien, tenemos este resultado hasta ahora. ¿Qué problema tenemos? La ubicación de las etiquetas 3, 4 y 5 no es la ideal. Entonces, para eso tenemos que agregar un modificador de la rotación de la etiqueta que lo conseguimos simplemente agregando la opción 1. en el manual podemos revisar qué más opciones hay para la modificación de la rotación de la etiqueta. Luego, al compilar ya lo que obtenemos es el resultado ideal, el resultado deseado. Como siguiente paso vamos a ubicar los nodos o las etiquetas circulares que tenemos en la imagen. Estas etiquetas con los mismos números 1, 2, 3, 4, 5, esos nodos circulares. Entonces, para eso vamos a utilizar la instrucción que desarrollamos al inicio del documento, el nodo circle. Entonces, ese comando no es del paquete estructural analysis sino es de propio ETICS. Entonces, el comando node, el tipo de nodo es circular, la ubicación del nodo, entonces, si nos damos cuenta por ejemplo para el nodo 1 aparece a la derecha y abajo. Entonces, por eso le decimos below right a qué distancia queremos que del punto abajo a la derecha se ubique la etiqueta. Entonces, en el punto A le vamos a dar un nombre a nuestro nodo que estamos creando, digamos, etiqueta 1 y le vamos a dar el contenido de la etiqueta que es el número 1 y luego vamos a obtener este resultado. Entonces, ya aparece la etiqueta lista. Entonces, con eso creemos las demás etiquetas. ¡Gracias! 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 Muy bien, entonces ya tenemos todas las etiquetas del diagrama listas. Ahora vamos a ubicar las líneas de dimensión con el paquete DIMLINE, TKZ DIMLINE o mejor TIX DIMLINE. Entonces, hay que tener presente que los puntos de ubicación de las etiquetas, si seleccionamos, por ejemplo, para la etiqueta que va a determinar la distancia entre 2 y 4 en nuestro diagrama, si seleccionamos los puntos B y D, la etiqueta, la cota o la línea de dimensión se va a dibujar directamente sobre este segmento. Entonces, si nosotros queremos que la cota aparezca como lo vemos aquí en el ejemplo, que la cota aparezca por este lado, tenemos que determinar las coordenadas de este punto que es el extremo final de la cota y de este punto que es el extremo final de la cota. Esas cotas o esos extremos los vamos a determinar con relación a los puntos sobre los cuales se dirige la cota. Veamos a ver cómo vamos a hacer eso. Entonces, con el comando dimline vamos a determinar primero la extensión de la línea de cota. Entonces, extension start length o longitud le vamos a decir que es 1.25. Entonces, esa extensión ¿a qué corresponde? Esa extensión corresponde a este segmento que va desde el punto de referencia de la cota hasta donde está la cota. A esa extensión es a la que se refiere. Esa longitud realmente toca calcularla muy al ojo porque no es un valor en milímetros, no es un valor de longitud, sino es un valor aproximado de que se le da al valor de la cota. Entonces, toca ir dibujando e ir revisando cuál es la longitud ideal que nosotros queremos manejar. Después vamos a darle las coordenadas del punto inicial. En este caso, el punto inicial para esta cota va a ser el punto D, que yo he etiquetado como D, pero a ese punto tengo que correrlo cierto número de unidades hacia la derecha para que me determine quién es el punto final o el punto inicial de la cota. Entonces, para eso voy a utilizar la opción Calc. Entonces le digo, o sea, cargué la librería Calc para poder hacer eso. Entonces le voy a decir a las coordenadas del punto B o del punto D, mejor inicialmente, súmele 5.2 a la abscisa y 0 a la ordenada. ¿Listos? Eso que indica que en el diagrama a las coordenadas de este punto le va a sumar 5.2 para que se mueva a la derecha y 0 a la ordenada pues para que permanezca a la misma altura. Ahora, a las coordenadas del punto B, que es el extremo final de la cota, le va a sumar también 5.2 a la abscisa y 0 a la ordenada. Y con eso finalizamos escribiendo la etiqueta de la cota que en nuestro caso es 2,2 M. Y lo que obtenemos es esta cota ya lista, ya bien puesta. Entonces ahora vamos a determinar las otras cotas que corresponden a la cota que va del punto C entre el punto C y el punto D y la cota que va entre el punto D y el punto E. Veamos cómo hacemos eso. ¡Gracias! 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 Bien, este es el resultado entonces ya puestas todas las cotas. Finalmente ya tenemos el diagrama listo lo único que nos hace falta es este vector de fuerza que va en el punto 3 o para nosotros nos da referencia en el punto C. Entonces ¿cómo vamos a poner ese vector de fuerza? vamos a utilizar también comandos propios del paquete TIX no del paquete T-Structural Analysis. Este paquete también tiene la posibilidad de dibujar vectores de fuerza pero la flecha apunta directamente al punto donde se ejecuta la fuerza no a partir del punto como está acá en el diagrama demuestra que la flecha sale de este punto no llega a ese punto. Entonces por eso vamos a utilizar un comando propio de TIX no de Structural Analysis. Entonces como lo que queremos es que se dibuje la flechita detrás del punto vamos a dibujar ese comando justo antes de dibujar los puntos. Para eso vamos a utilizar el comando Draw vamos a darle un grosor de línea de 1.5 puntos vamos a utilizar flecha terminación de flecha triangular para eso es este comando y el sentido de la flecha es de inicio a fin vamos a dibujar una flecha entre el punto C y el punto nuevamente vamos a utilizar la opción de calcular las coordenadas el punto C más cero en abscisa menos 1.5 de ordenada y ya está. Entonces con eso se dibuja la flecha finalmente vamos a dibujar la etiqueta en ese punto en el en el punto C más cero coma menos 1.8 le vamos a dar etiqueta 6 si no estoy mal o fuerza 1 alguna etiqueta algún nombre le damos al nodo y le vamos a poner el contenido de la etiqueta que es 30kn y ya está. Con eso tenemos entonces finalizado terminado nuestro diagrama pero ¿cuál es la ventaja de lo que estamos desarrollando? Poder que este diagrama que está dentro del documento látex está completamente incrustado en el documento látex vamos a ver cómo ahora si revisamos nuestra carpeta de imágenes aparece un archivo ejemplo estructural analysis este es el nombre del archivo el nombre del documento figure 0 al darle doble clic se nos abre en este caso en formato pdf solamente la figura solamente la imagen que nosotros dibujamos aquí no tiene toda la página sino solamente la figura en el ejemplo que está publicado en el repositorio de Overlift van a poder ver ustedes la posibilidad de exportar las figuras o las imágenes no a formato pdf sino a formato jpg o a formato png también entonces recuerden estos enlaces están en las en la descripción del video recuerden asimismo pues suscribirse al canal dejarnos sus comentarios para nosotros hacer las construcciones en látex que ustedes necesiten desarrollar los ejemplos que les sean a ustedes muy útiles y pues entonces quedamos atentos de esos y hasta la próxima hasta la próxima Gracias.